El cáncer de mama es una epidemia que ha invadido un significativo sector femenino. Sin embargo, pocas veces nos detenemos en atender este importante tema de salud, como le sucedió a Rebeca, quien hoy nos cuenta su historia. No, yo no me hacía ninguna revisión. Aunque yo iba a la clínica y me sugerían y me enseñaban cómo me tenía que revisar, no lo hacía, no lo hacía. No crees que te va a pasar algo. Este descuido la llevó a vivir uno de los tragos más amargos de su vida. Paso la mano a un lado de mi seno, así nada más, y siento una bola. Yo recuerdo lo único que escuché, pues sus estudios salieron positivos, tiene cáncer. Ya no escuché más. O sea, para mí fue como una sentencia de muerte. Para Rebeca, todos sus sueños se habían diluido con esta noticia. El tumor creció rápido, de tres y medio y creció a cinco. Cuando comenzaron mi psicomoterapia estaba en cinco centímetros, en una etapa tres, no sé qué. A mí me dio mucha tristeza. De verdad yo decía, ya no quiero vivir. Si uno de mis sueños era tener una pareja, un hombre a mi lado, y si de por sí me costaba a trabajar quitarme la ropa delante, ahora sin un seno, no voy a poder. Pero la garra de esta mujer la impulsó a enfrentar todos sus miedos para sanar no solo su cuerpo, sino también el alma. Los tres meses de quimioterapias ya no encontraban el tumor. Y entonces esta es tu decisión. Cuando los doctores no me querían operar, no me querían hacer la mastectomía, me decían, pues este, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pues dije, no, yo no me arriesgo, yo no me arriesgo a tener, a regresar a quimioterapias. O sea, de verdad, fue la muerte. Le dije, ¿saben qué? A mí me operan. Les pedí y me operaron, sí me hicieron la mastectomía. La esperanza y las ganas de salir adelante fueron elementos con los que hoy Rebeca habla en nombre de la vida. De manera, no soy un cuerpo, nada más, soy algo más que eso. Entonces, eso me dio mucho entusiasmo para vivir, para vivir con alegría.